¿Qué pasa, Valentina? Nerviosa ante tu primera entrevista de trabajo. ¿La primera? ¿A cuerpo limpio, así, sin recomendaciones? Bueno, yo es que no creo en las recomendaciones. Pero, mujer, a ver si te crees que por tu cara bonita... Pues vas tú lista. En este país todo se mueve con recomendaciones. Venga, Valentina, tendrás que pasar ese mal trago. Llama ahora mismo, Julio Alberto, anda. No llames, Julio Alberto. ¡No! Bueno, tú lo has querido. Que decidan ellos y suerte. Esa no tiene ninguna posibilidad. Es torpe, impersonal. Sin gracia, sin estilo, sin maneras. Veámosla. Compuesta y sin novio. El lunes a las nueve y media de la noche en Antena 3 Televisión. Bombones Valor para disfrutar en cualquier momento. Chocolates Valor patrocina esta serie.